Dímelo, cabrillo. Bienvenido a otro video, día 2 de Sneaker Gun. Yo sé que ya grabamos un video de eso, pero estamos hablando con Lugar, el cantante de música urbana en Puerto Rico. Baby, Kiley, perco, tráeme. Y quiere un par de retro show. Vamos a ver qué quiere. Vamos a llamarlo aquí. Diga. Hola, dime algo, papi. ¿Qué hay? Activo. Papi, tranquilidad, el medio que todo es activo por ahí, cabrón. Yo no necesito retro, yo no necesito retro. Ahí misma de la que hay que la colectiva es bien cabrona. Tú sabes para el closet. Pues dale. A mí no me gustan las dos, porque me gustan todas las retro. Ya está, pues voy a bajar y te lo llevo a PR. Ah, pues dale, ya está. Está todo, pues dale. Ok, fácil. Lo que hay que hacer es bajar al Sneaker Gun a comprar cualquier retro que haya, size 9, dura suficiente para... se cae la cámara. Dura suficiente para lugar. Vamos a bajar que se va a acabar el evento ahora. Lo que queda es como media hora de evento a conseguirle la retro. Baby, las que yo quiera, las que yo quiera, aunque... es que yo no sé que tú tienes ya, cabrón. Ya, chaval, que te salga de los cojones. Y yo tengo casi todo el número. ¿Eso ya tiene la Red Seven 4, tiene la Thunder, tiene todo eso? Sí, bueno. Tengo la Thunder, la Red Seven 4, que esa es cuál. Esa es esta, déjame enseñártela. Esa es la última que salió el fin de semana pasado. Esa. Esa ni me gusta. No te gusta, ya está. Pues aquí hay... la 3, esa, ¿la tienes? Y esa también la tengo. Ve, yo sabía que esto iba a ser un challenge. Y esto, ¿tú lo tienes? Eso no lo tienes. Eso no lo tengo. Ya lo que me enseñaste, básicamente, lo más que tengo que es la última que ha salido. Ya. Y este de esos, y esas 4, también la tengo, esa que está ahí. Esta, sí, ok, ok, ok. Sí, yo me imaginé. Y esta, ¿la tienes? Que estas son las últimas que salió. No las tengo. Estas de mujer, pero esto no ha salido así de PR en Saizel Grande. Todavía, cabrón. Necesito también una S-Lite esa. ¿Esta? Una S-Lite ese flow, cualquier color, que no sea azul. Te tengo, dale, dale. Cabrón, si yo soy como S-12 en eso, porque eso corre bien chiquito. Hacho, yo te diría una S-10, yo soy 10 y uso 11. O sea, yo te diría una... O sea, yo me compré una 11, me compré una 11 y no me sirve, cabrón, me quedé exacto ahí. Sí. ¿Qué color fue? Azul. Ya. Hacho, si es que son bien inconsistente. Pues 12 entonces. Sí. Pero dale, estamos activos. ¿Cuánto es el boyet? Pues el boyet de 2.000. Esto podemos también pasar ahora mismo. Dale, baby, Tato. Dale, te tengo. Dale, tenemos el 2, ve ahí. Luego él nos dio un boyet de 2.000. Tenemos 2.000. Hay que buscar, a ver qué conseguimos. ¡Ya! Él tendrá esta. ¿Le gustó? Lo nuevo, él tiene todo esto de las Frozen Moments. ¿Le gustó la chinita, la retro, la 12, la 13? 12. ¿Tú sabes lo que él le gusta? Vente, vente, vamos a darle. Andrés nos va a estar asistiendo porque Andrés sabe de ese tipo de retro. Entonces, quiero una Yeezy Slay, cualquier color hay 12. Porque le quedaron chiquitas unas que compró, hay 11. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es esto? Es un 9, pero es usado. Ah, 160. Puedes dar tu offer. Un 100, la tiro. Un 100. Un 100. Sí. Un 100. Un 100. Un 100. Un 20. Un 100. Un 100. Un 100. Un 100. Un 100. Un 100. Cachamos la primera retro. Size 9, 100 dólares. ¿Cuál es el nombre? No sé. ¿Qué retro es esa? La 12. La primera retro que le cachamos. Size 9, 100. Bien. Easy. Nos trajimos bultos. Estamos apretados. Necesito retro. ¿Por qué? Retro. Size 9. ¿Force? Retro. Tuyo. Size 12. Está bien. Esta es tuya. 100. Esta es tuya. Ah, ya estoy viendo. ¿Cuánto en esa? La 12. La 12. 100. ¿Y 100? 100. Esa. Una nada más. Una nada más. Una nada más. ¿100 en esta? ¿100 en esta? ¿100 en esta? 100. ¿100 en esta? ¿Esa? Una, una, una. Esa en 100. La size 12. Gracias. Segundo tenis para luego él. Easy Slide. Él dijo size 12 porque le quedan bien chiquitas las size 11. Y él es size 9, eso. No sé. Pero ya cogimos esta. Eh... ¿Es esta tuya la mejor precio? Ah, yo creo que es el precio. Y este también. Esta hay 9. Esta cabrón también. 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 Ok, ok. Aquí podemos hacer algo. ¿Cómo es? Qué bien, brú? ¿Esta es tuya la mejor precio? Ah, esta cabrón. Déjame double check. ¿Y qué si tomo esto también? Vamos a hacer un 2.20 y un 3.30 Ya la gente se tiene un peo cabrón ¿Te tiraste un peo? ¡Diablo! ¡Aguineo podrido! 280 280 Lo es como 3 Voy a tomar más, voy a tomar el otro también 2.20 280 y 180 300 ¿Puedo hacer 180 en ese? ¿Puedo hacer 180 en ese? 190 190 La otra puede, pero esta, ¿cuánto dices? 300 ¿Puedo hacer 190 y 2.90? No, no puedo Voy a tomar una mirada, si no, voy a intentar volver Me aprecio, gracias Ok, tenemos esa mente Pero en verdad, como que, no sé ¿Cuánto para esto? 150 en ese, las debe tener Negociable Negociable ¿Cuál es tu precio? Puedo hacer 450 450 Creo que tiene estos, porque es para un amigo de artista Sí, vamos a seguir mirando, agradezco Sí, siempre Buena suerte Aquí hay Mira, mira, 9, esto no lo tiene Esto no lo tiene Esta no la vamos a llevar Tiene un par de cosas Esta, esta no creo que la tenga, pero es que lo malo es eso Pero se ve dura Ok Sí, pero aquí suena para todo el bollet ¿Habla español? ¿Qué pasó? Todo bien, un placer Mucho gusto ¿Ese es tu mejor precio? Ah, sí ¿Y si me llevo algo más? ¿Como qué? Esta Esto 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 también ¿Te puedo dar un río? ¿Cuánto? ¿Cuáles si te, como estos si, cuáles dijiste, estos? Pero es que tenemos un tight budget No, olvídate, yo no voy a ganarle nada, pichea Yo no voy a ganarle nada, yo quiero hacerle algo duro ¿Cuánto te puedes hacer en esta? ¿Best price? ¿En este? ¿Nomás este solo? No, no, voy a llevarme más, pero ¿Pero cuál sería? Esta, esta Esa ¿En estos dos? Sí, estas dos ¿En estos dos? Ah, entonces 3.25 por este Y este 3.75 Este está más caro Sí, sí, sí Hace 300 No, 3.25 lo mínimo Si te llevas ese ¿Cuánto puedes hacer en esta? Saludos a 3 3 Si te llevas ese Mucho, mucho Hey, ¿sabes qué? Yo te he mirado en la night shift Duro, duro, gracias, gracias ¿3.20? Sola El chipín sale caro ¿3.20 sola? Sí, sí A mí, a mí 3.20 Pero tú tienes que llevar el otro, cámara Es que no puedes pagar ese precio ahí Ya, para esto Para esto 3.30 3.30 sola 3.25 si te lo llevas No más porque Te he visto Órale Sí, 3.20, dale Luba, esto va para ti, mira Esto, yo sé que H, está bien difícil que tú la tengas Pero Está bien dura Esto es exclusivo Esto no lo hay en más de ningún lado En verdad Estoy bien orgulloso de esta compra ¿Puede verlo? ¿Es el que va a agarrar? Sí Sí, déjame ver el número ¿9? Muchas gracias Gracias, brother Ya tenemos la tercera Vamos a seguir ¿9.30? ¿Ah? ¿9.30? ¿Cuánto costará esto? Está barato ¿Habla español? Sí ¿Tienes 6.9 de estas? Esta es 9.5 Lo más pequeño de estos dos 9.5 y 15 ¿15? ¿Cuánto? 200 ¿150? ¿Cuánto tú enloves? Pague 220 en la tienda ¿Cuánto enloves? 180 ¿1.60? ¿70? ¿70? ¿70, 70? ¿1.80? ¿1.60? ¿1.60? ¿1.80? ¿1.60? ¿1.60? Acabo de comprarle esta, la Soulfly ¿1.60? ¿1.60? ¿1.60? Gracias, bro ¡Exito! ¿Nos vemos? ¿ did you think about it? I put my 290 and 190 I couldn't go wrong Just do 180 on this I'll do 290 on this It's fine It's 10 off ¿Qué es eso? Es de Adi. Ok. Entonces es en... Cash. Sorry. 180 y 290. Ok, ok. Muy bien. Gracias. 470, le bajé 10. 470 en estos dos pares. 180 en una y 290 en la otra. Ahí va, bro. Veamos, las próximas que le compramos. La UNC y la Oreo. Yo no sé si él tiene esta, pero son clásicos que pues... Lo más seguro no, lo más seguro sí. Claro que sí, todo bien. Un placer. Igualmente. Vamos a darle. Mira, tengo algo para ti. Un gusto, hermano. Ah, gracias. ¿Para que chequees los tenis y eso? Yo soy de México, te veo desde México. Duro, pero un placer. Un placer, brother. Gracias por el apoyo. Igualmente. Nosotros te compramos una 9,5. La van a cambiar por la 9 porque tú eres 9, Luba. Sideswap. Lo aprecio. Gracias, hermano. Ok, ahora sí, tenemos todo 9. Era 9,5, la otra. 2,25. Andrés consiguió aquí una... ¿Qué es esto? 4,9. Se ve que yo no sé de esto. Yo llegué a los tenis hace 3 años nada más, no hace mucho. No me buleen, los sneakerheads de verdad. Yo soy un reseller de pandemia. Lo admito. Tira un 180. Está bien. Sí, tiraba el 180 a veces. ¿180? Estaba preguntando. El mercado está en 190, así que... 180. Eh, do 190. 190, 180. Si no, es genial. Uh... Lo haré. Ya, ok. Vamos a hacer eso. 180. Easy. Chequense. El otro que le conseguimos. Retro 9. Retro 9. Ok. Vamos a seguir, vamos a ver qué más. ¿Cuánto queda Boyet? ¿Cuánto nos queda? No ha quedado tal todavía. Como 700 todavía. Como 700 de Boyet todavía. Como 700 de Boyet todavía. Vamos a ver si podemos lograrlo. Esa es 9. Jubilee. ¿Cuánto? 260. ¿Cuánto? 260. ¿Cuánto? 6-9. Sí. 260 me dice. ¿No? Yo le tiro... 240. 240. 240. 240. Lo tenía 280. ¿Así te lleva uno menos? ¿Vas más liviano? ¿240? ¿Lo quiere hacer? ¿240? Sí. La Jubilee. Retro 11. 240. Y con esa, yo creo que terminamos. Mira, lugar. Yo no puedo cargar todo esto solo. No, yo creo que ya terminamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de tenis. Que te vamos a llevar para PR. Vamos a llevar todo esto para el hotel. Empacarlo. Llevarlo para el avión. Llevarlo para PR. Y vamos a ver al lugar para entregarle todo esto. Ok. Llegamos a Puerto Rico. Y me acabo de dar cuenta. Aquí empacando todo para llevárselo al lugar. Sobraron 400... 410 dólares. Yo creo que sobraron. Exactamente. Así que estaba pensando ponerle un tenis más. Estaba pensando a ver si le añadía este tenis. Porque lo llamé por FaceTime y me dijo que no la tenía. Y le gustó bastante. Esta es la Frozen Moments. La compré en el evento yo para mí. O sea, no para mí, sino para el inventario. Pero estaba pensando añadírsela a la caja para que no sobre tanto dinero. Así que sumarle esta a la caja para dársela al lugar. Nada, ya oficialmente empacamos la caja. So... Vamos para donde el lugar. Corillo, acabamos de llegar al Estudio Custom. Mira, mira. Mira quién está ahí. Papi, estamos activos. La grasita. Dime, hermano. Estamos activos, hermano. Como les dije al principio del video, él nos mandó a buscarle grasa. Todos hay nueve. Todos hay nueve. Tienes expectativas. Tienes una jodienda. Papi, mucha retro. Tienes una expectativa. Nada, nada. No tengo nada. Quiero que te sorprenda, a ver. Mira, en verdad, el único 8 que teníamos era pensar si ya tú la tenías o no. Ya. Fuera de eso, yo creo que hicimos un buen trabajo. ¿Cuánto fue que dices que había 8? Tú dijiste 7. 7. Costón dijo 8. Hay 9. Costón, te ganaste una. Mira. Uh, perfecto. Dijiste que necesitaba Slice. Slice 12. Hecho bellaca. Esta es que es grey azul. Esa es... Esa es... Está bien hija de puta. La marine. La Slice marine. Mi hermano, ya tú sabes, para los viajes. Aquí, apretate. Ok, vamos a empezar con esta. Déjame no ver las cajas porque si no voy a saber cuáles son. No, exacto. Déjame no verlas. Tía, diablo. Cosas que pasan cuando estén en el estudio. Vamos a ver la nena. ¿La tiene? ¿No la tiene? La tengo. Ok. Ah, by the way, André está aquí, André. Echa para acá también. El ejecutivo de compras de We Got Kicks. El director de compras. Esta es hija de puta. ¿Esa es la vieja? Esa es 2015. ¿Cuándo salió esto? 2015, 2014. 2014. De core. Apretate aquí. ¿Cuánto tiempo tú llevas ya coleccionando tenis? Yo llevo ya como dos años. Tengo un montón en casa. ¿Cuánto años tú tienes? Un día te voy a invitar. 23. 23. John Legend. Ok. Te vas a sacarle esta. Te vas a empezar light. Ey. Aquí hay una de 11. ¿Verdad? No. No. Es la misma cara, pero... Y a diablo, manito. Una 9. Una 9. ¿La tiene o no la tiene? No la tengo. Seguimos cobronando. Ya lo está bien, hija de puta. Esta es la primera 9 que tengo. ¿La primera 9? Pero te gustan. Sí, esta hija de puta. Esta tenis sabe cuando Jordan está jugando pelota. Qué bellaquera. Está bien, hijo de puta. Apretate. No han fallado todavía. Vamos a ver. Esta misma. ¿Qué tuve esta ahora, brother? 12. La 12. Sí. ¿Verdad? Claro. Bellaquera, baby. Esta sí la tengo. Vaya man esa. Pero esta hija de puta. Pero la tengo bien jodida. Bien paletida. Sí. Esta va para la cole. La bellaca. Esta es esto casi seguro que no la tiene. Esta salió semana pasada. Esa es un woman's exclusive pair. Esas solo salen en sizes de mujer. Esta tengo otra. Esta no la había visto por ahí. Esta se llama Frozen Moment. Papi, el momento Frozen, oíste. El verdadero. Coño, estás apretando. ¿Qué más? Dime. Vamos con esta. Esta no es. Esta es la viejita. Ah, sí. ¿Y esta cuál era? Esta viejita también. Ya, vamos a cerrar esta y después pongo esta. Sí, sí. Ok. Esta tienes que saber. Si no sabes qué es la caja, no la tienes. Ia, diantre. No la tenía. La Jubilee. Te estás dándole los colores. A mí me gustan los negros con cojones y los rojos. No, no. Ahora tú te perdiste ya. Entró custom aquí. Dímelo, mi gente, tío. Ahí están todas las cosas. No baby, tú tienes que ver lo que hay ahí. ¿Cuántos ahí habían? Nueve. Nueve. Fallamos por dos, fallamos por uno. La fallaste por uno. Esta caja está bien cabrona. Enseñale todo lo que tienes hasta ahora. Para no sacar las otras todavía. Atiéndeme. Sencillo. Vamos a hacer un break through, break down. Entiendo lo que te digo. Tenemos por aquí. El hombre que diga los nombres. Frozen Moments. La Frozen Moments. Momento Frozen. Baby, tú has visto los incrédulos. El pana de hielo. Esta es la que tiene puesta. Entiendo lo que te digo. Nunca había visto esas cuatro. ¿Esa salió ahora, la semana pasada? En algún momentito de las colores del árbol. Baby, tú sabes que eso está allí. ¿Tú usas seis nueve también? Sí. Esta tú sabes, ¿entiendes? Ya, tú sabes. Cuidado aquí. Nunca había tenido una nueve. Está bien cabrona. Hasta ahora esta me gustó mucho. De todas, me gustan mucho. De todas, me gustan mucho. ¿Esa hasta ahora? Hasta ahora. La primera nueve de lugar en la cole. Y esa es clásica, pero esa es la primera que salió. Bueno, no la primera. Esa es la 2015. Que esto es de colectivo, ¿entiendes? Que por eso es que está un poco amarillita, por el tiempo que tiene. Esto es normal, ¿verdad? Sí, es normal. Y no usa. Yo creo que ninguna de estas... Adiós, ven acá. ¿Para qué es el rapper ese que le ponen a las tenis? ¿Qué es qué? ¿Para qué es el rapper ese? ¿Para mantenerla? Aquí hay una que está en bolsita Ziploc. Ya. Ya tú sabes que eso tiene años. Pero en verdad, yo creo que ninguna de estas que compramos fue usada. Porque tú me dijiste que se podía usar, pero no, yo no quería traerte usado. Yo quiero dejar esta última. Esta, ¿tú sabes cuál es? No sé cuál es. Solfly. Solfly. ¿Esto es que es reciente? Sí, eso es bueno. No la vi salir ni nada. Un par de meses. Esto es. Tengo el Jacky aquel que esto cae con eso, hijo de puta. Las vas a ver pronto como eso en un video. Ok. Ahora cerramos duro. Ahora cerramos duro. ¿Qué falta? Sí, esa es la... Una A4. No. ¿Y ya? La UMC. ¿La tenía? No la tenía. Apretate con esta. Esa puta. Esa, la... Esa, la... Esa no es Carolina en aquel I. Lo tratamos de comprar y no pudimos. Vamos a tener que comprarla. Ah, no, baby. Yo voy a tener que hacer esto más menudo. Pues lo menos tienes para el refreshing para la cole. ¿Qué? Y la última. Ok. Esta es difícil de conseguir. El precio no está tan alto, pero esta es lo más seguro. Yo espero que no la tenga. Si la tiene, me craché. No, no creo. No creo. Yo no creo que la tenga. Vamos a verla. Esto sí es exclusivo. Vamos a verla. En el momento, pum. Y ya. ¿Qué tú crees de esas tres? Les ve, yo no vi esto en mi vida. ¿Cómo se llama esto? Esta que está mejor. Esta sale más fácil. Mira los manitos, ¿por qué es esto? Mira el tag al frente. Ah, no, baby. ¿Ustedes consideran eso en una hora? Que tiene reflector. Esta gente son unos abusadores. Eh, sí. Eso es 3M. Es 3M. Tú tiras fotos y esto es reflectivo. Sí, esto. Y esto aquí también. ¿Cuánto hora, po? Por moto ahora, que antes eres loco. ¿Qué? Por moto ahora, baby. Nos montamos en eso. Esas 4M. Chingabete, vamos a andar. ¿Vamos a andar? Ah, no, baby. Esta viene en blanca también. No, pero esta está muy hija de puta. La negra. Sí, pero la blanca está... Esa está ahí. Sí, pero no. Nadie. Yo nunca la he visto. Yo no la he visto. Y eso, todo esto lo conseguimos en una hora, ¿verdad? Una hora. Una hora. Yo creo un poco menos. Nos tardamos un poco más buscando más cosas, pero... Los verdaderos dementes, en las cajas, en los tenis, el hombre está prendido. Tu boya fue 2.000 y no gastamos 2.000. ¿Cuánto pusiste? Menos. 1.500. No, 1.900, ¿verdad? 1.900. Está bien, qué duro. ¿Cuántas compramos? 10 con 2.000. Tú sabes que son... 9, 9, 9. Mira, aquí, aquí. Ay, porque pones el like también, que no la viste. ¿Qué pasa? Vamos a mochar el col. By the way... ¿Vas a ver el video? Regateamos con cojones del precio que era. La 3, esta, la 3, esta, la tenían ¿cuánto? En 3, 50 y pico para allá. La pagamos en 3. Ustedes son unos hijos de puta, yo no paso viendo los videos. En verdad, con 2.000 sin regatear, cogía como 4 pares. No, no, por eso es que el hombre tiene que ir con los códigos. Papi, lo verdadero demente, we got key. Te renamos. Oye, agradecido siempre. A ver, gracias a ti, de verdad. Demencia, el más duro ahora mismo, no hay competencia, sigue rompiendo. Voy a ti siempre, bendición. Quiero ver todo eso en la foto. ¿Cómo es un zoom? Del 1 al 10. ¿Cuánto le da a la caja? ¿A la caja? ¿Esto fue un mystery box, básicamente? Eso fue rápido, en verdad, le doy un 8. ¿Qué te faltaba? ¿Qué tú esperabas? No, en verdad, me faltaba una tánis roja. ¿Roja? Esos son mis colores favoritos, negro y rojo. Pero ya, aparte de eso, está todo bien, hijo de puta. ¿Para la próxima? Para la próxima, vamos. Yo voy para allá, hey, my ****. How much? Nah, I got 200 right now. Hicimos buen trabajo, corillo. No, la jodieron, la jodieron, la jodieron. Ah, y como las viejitas las chequeamos bien, que no estén rotas, ni nada de eso, que se despegan y todo. Es un video, recuerdo, eso no lo pongo más nada. Yo estoy coleccionando, cabrón, de aquí voy a 20 años ahora a ver qué es la tánis. ¿Cuántos pares tienes ya? Tengo con cojones, tengo que sacar un sitio y todo. ¿Si tienen que decir un número? Si tengo que decir un número, como 120 pares, por ahí, una loquera. Mi inventario de tánis. Pero no, cabrón, es malo porque las tengo en las cajas y las veo. Y me pongo los mismos tánis todos los días. ¿A tu guardias las cajas? Sí, yo lo guardias las cajas. ¿Tienes que conseguir las clear? Lo que pasa es que siento que sin la caja no vale nada la tánis. ¿Entiendes? ¿Si la vas a revender después no? Es por eso. No, pero esta tánis está bien dura, me conviene y todo ahora mismo, me la voy a un gancho hermoso. Que dura. Esa es la que más emocionó yo estaba. Esta está bien. Sí, ten cuidado aquí, cuando es la hora, como es viejita, que no. ¿Cuántos años tienen esto? Como en 2017, por ahí. Sí. Lo que pasa es que todo el retro, después de más de cuatro años sin usarlo, se empiezan a romper. ¿Y hay que hacer para mantenerla sin usarla? ¿Puedo mantenerla en ziploc, así? ¿Ziploc? En ziploc. ¿Y sabes las cositas estas que vienen como unas bolitas de humedad? Ponérselas adentro de cada caja. Esa es 2018. Mira eso, mira eso. Different type of shit. Mira, chequénse esto. Esa es grasa que van a ver en un video pronto. Estas son las tánis robóticas, oíste. Estas robóticas. Bueno, querido, hasta aquí llega el video. Espero que se lo hayan disfrutado. Fue bien random, día 2 de sneaker, con terminarlo de esta manera. Estamos ya en PR, con Lugar. Gracias de verdad por confiar. Gracias a ti por la oportunidad siempre. Este es un tipo que va para encima y va para el frente usted fino. Chamonito está rompiendo, we got kicks. Va a seguir. Ustedes saben, son los 10 años antes que pasaran. Esperen cosas duras pronto. Suscríbanse si no se han suscrito. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.